¡Hey! ¿Y qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien. Aquí les habla su amigo Austin y estamos en una nueva sección en donde vamos a estar hablando de diferentes equipos del fútbol profesional colombiano. Así que si les gusta la idea o quieren que hable de un tema en particular, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. El primer tema que vamos a tratar es el de Héctor Cárdenas. La junta me respalda, trabajaré hasta el final, dice el director técnico del Cali que tras la derrota 2-0 ante Santa Fe, el técnico manifestó que los remores de su salida afectan el equipo. Además que el mal inicio de temporada se debe a factores externos. Así que si tú eres hincha del Cali, puedes dejar aquí en los comentarios si quieres que Héctor Cárdenas salga o que si continúe su proceso. A continuación vamos a escuchar sus declaraciones tras el partido y después daré mi opinión. Siempre va a haber una persona que es mucho más fácil de direccionar, de cuestionar y es el director técnico. Y aquí han pasado muchos entrenadores y hoy son grandes referentes, Tavares, Jorge Luis Pinto, Reynaldo Rueda. Llegaron por ser exitosos y hoy todo mundo lo extraña y todo mundo quisiera estar acá. Entonces creo que eso pasa en todos los clubes del mundo, cuando no hay resultados es normal que se fije la atención sobre una persona y en este caso es el técnico. Pero hay un respaldo de parte del plantel, ha habido un respaldo de un comité ejecutivo y aquí vamos a seguir en pie laburando hasta el último momento. Nosotros llegamos a la novena semana de trabajo acumulando 35 unidades de entrenamiento. Y la gran mayoría de los equipos, después de que estamos disputando un título, nos cuesta el inicio del primer torneo. Y en este Deportivo Cali aún más. Los inicios nunca han sido fáciles en todas las temporadas. Y ahora con un tema que no ha sido fácil para llevar del club, por todos los jugadores, por todos los rumores que hay, porque desafortunadamente nos tocó un año político, eso también afecta, porque son seres humanos, porque hay muchos comentarios, porque hay mucha destrucción, en vez de sumar. Entonces todo eso finalmente el grupo lo ha sentido y es quizás el arranque que no ha sido del todo exitoso. Y bueno, yo creo que si mostramos en algún momento que hay la capacidad, el conocimiento y la pertenencia para estar, no veo el por qué no podamos continuar. Bueno amigos, tras estas declaraciones, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que Héctor Cárdenas debería continuar con el equipo azucarero? Pues él dice que han habido problemas no solamente internos, sino externos, que son los que están afectando al equipo. No sé, soy una persona que piensa que el fútbol, los directores técnicos, a pesar de que sí tienen que ver en los marcadores, en los resultados, termina siendo también cuestión de los jugadores. Y lo que preocupa en esta situación es que el Deportivo Cali tiene una super nómina, tiene una nómina muy buena, pero los entrenadores, los directores técnicos que han pasado al Cali, por el Deportivo Cali, no es que les haya ido muy bien cuál puede ser la situación con el Cali. Si tienen nómina y si tienen... Les ha tocado buenos entrenadores. Entonces yo no sé, amigos, no sé si de pronto los hinchas del Cali conozcan un poco más la situación, pero bueno, quería empezar esta serie con noticias del Deportivo Cali. Así que bueno, espero que les haya gustado y si quieren que continúe de esta manera, les encargo por favor un like, a ver si de pronto también traemos noticias de Nacional, de América, de varios equipos del fútbol colombiano, así que espero que les haya gustado la idea. Ya saben, me pueden dejar en los comentarios qué opinan de esta respuesta que da el técnico. ¿Ustedes lo sacarían? ¿Ustedes lo dejarían si fueran los directivos del Cali? No sé, ustedes también tienen su opinión y me la pueden dejar aquí. Así que espero que les haya gustado. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.